También ayer murió Estela Maldonado, secretaria general de CETERA, tenía 65 años, tenía además un tumor cerebral y por toda la comunidad educativa va a ser recordada como una gran luchadora por la escuela pública en nuestro país. Una gran dirigente, una mujer derecha, honesta, nosotros tenemos mucho respeto por las trayectorias, una trayectoria de coherencia implacable, de defensa de la escuela pública, de defensa de los valores democráticos, de diálogo, nos ayudó mucho en la construcción de la paritaria docente, es una de las voces más autorizadas de esa paritaria. Así que sencillamente venimos a eso, a testimoniar, a agradecer a ella, a su familia, a los compañeros de la agrupación, de la CETERA, fue una gran dirigente. Deja una huella muy profunda en todos nosotros, era una dirigente que era un cuadro intelectual, un cuadro pedagógico, era una militante activa por los derechos humanos, una excelente dirigente sindical y una excelente persona. Yo creo que Estela ha dejado una huella muy profunda en la representación de los docentes de todo el país, ha recorrido las provincias como ninguna, sin ninguna duda que falta mucho por hacer, pero es mucho y muy bueno lo que se está haciendo en las escuelas públicas de nuestro país. Y entonces vamos, en homenaje a ella, el año que viene vamos a hacer una muestra pedagógica de lo que hacen las escuelas públicas en este país. La respetamos en nuestra provincia y en muchos lugares del país por su coherencia, por su perseverancia. Además porque en su paso por CETERA no solo se preocupó y mucho por las condiciones de los trabajadores docentes, condiciones laborales, salariales, sino también que se ocupó a la par y mucho por la calidad educativa en la Argentina. Y fue una dirigente que cooperó permanentemente, más allá de su lucha inclaudicable, por una educación de calidad en la Argentina. Las imágenes que compartíamos eran de CETERA, donde fue velada en la última jornada.